del preservativo para el corazón que estaría ideal que pudieras abrir un paquetito y cuando te empiezas a enamorarte lo pongas y ya no te enamoras pero sigues en la genética sabrosa puedes seguir en esta onda de pareja pero sin enamorarte y sin poner vulnerables tus sentimientos estaría bien bueno, ¿no? yo quiero uno no quiero más hay muchos y más para el fin de semana varios y de tamaño el corazón así como el miembro debe ser también de diferentes tamaños claro, debe de existir ojalá existan también de texturas, sabores colores, que brillan en la oscuridad y que llegues con tu corazón así que bonito, interesante bueno, van a tener un próximo evento vamos a estar en el Zócalo el 7 de marzo de 10 de la mañana a 5 de la tarde y van a tener un stand, ¿con quién van a estar? un stand en la carpeta de comunicación y vamos a llevar algunas bandas vamos a llevar una exposición de fotos órale, pues nosotros tenemos nos vamos a invitar a ustedes ojalá, ojalá y se pueda y se pueda concretar y transmitamos desde allá eso sería bastante interesante si no, de cualquier manera vamos a estar ahí visitándoles dándoles lata súper padre y bueno, también aquí hay un montón de músicos que estarían interesados en participar en Farfala seguramente podríamos empezar a intercambiar también ahí contactos y eso nos entusiasma mucho el hecho de que sean proyectos como que hagan click, ¿no? claro, claro exacto bueno, pues tenemos algunos mensajitos aquí de la banda nos dice Chochitl que ella también quiere uno quiere un libro llámanos Chochitl, por favor únicamente se pueden ganar los libros todos los regalos que tenemos en este momento a través de la línea telefónica y le recordamos que es el 56 62 78 76 56 62 78 76 y saluden, saluden a la cámara que después de este video va para el YouTube así que las farfalas ¿cómo vienen las farfalas? exacto y bueno y dice que y dice René que si es cierto que regalan besos dice ah, sí, pero el 14 de febrero o sea, ya no ya pasó sí, ya no y dice ay, coyote ya deja hablar a las invitadas pues sí adelante, a ver no, si nos estás hablando ya, ¿no? no, no, no me están regañando y ya no regalamos besos vamos a poner el noticiero o no no, lo que pasa es que nos tienes cautivadas no podemos hablar mucho ustedes me tienen cautivados por eso estoy hable y hable y hable no, no, no ¿qué les parece si dice René ash? vamos a a escuchar una melodía por favor querido Alex Medina está en la carpeta de hoy ahí y se llama corre por tu vida y nos decía René Venturoso que es un cover de los Beatles pero que obviamente no es de los Beatles y se llama Kwon Wu así se llama la chica que interpreta esta rola y dice es una rola con ukulele para quienes no conozcan el ukulele es esa guitarrita representativa de la región de Hawaii perdón, perdón la de Lilo y Stitch exactamente exactamente y es una rola que una de las canciones más ardillas de los Beatles precisamente así como de Méndiga Princesa esta rola de corre por tu vida tiene más o menos como esta cuestión y dice que Fiona Silver Fiona Silver Fiona Silver no Fiona Silver me pone exacto perdón René Venturoso estás peor que Alejandra González aquí en la producción René me regaña más y bueno dice Dante Caminante que marcó y no le contestaron que qué onda a ver dice que no no ha sonado el teléfono lo tenemos aquí en frente si tiene línea a ver chécalo Alex Medina está apagado si no 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 si tiene línea a ver habla por favor y te lo puedes ganar qué onda ¡Gracias!